Ya se metió en el chico, ya está. Muy bien, Marce. Vamos al taekwondo. Ahora sí, hablamos de taekwondo. Mañana hay una masterclass muy importante que viene un senior, como ellos dicen, ¿no? Un senior master, muy importante a nivel nacional, y le va a dar una clase a los alumnos locales. Lo vemos. Antes que nada, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes, por el apoyo constante de la municipalidad. Y sí, es un honor para nosotros contar con la presencia del vicepresidente de ITF por América, el señor gran master Adolfo Villanueva. La verdad es que alrededor de 100 personas van a ser evaluadas, van a ser parte primero de una clase y después van a ser evaluadas, conjuntamente con el trabajo, con el examen de cintos negros, donde van a tener la posibilidad de los directores generales, los hermanos Juárez, y los hermanos Juárez, Joana y Maxi, pueden ser evaluadas a la categoría de tercera. Primero agradecer a la señoría de la municipalidad por el esfuerzo, por todo lo que están haciendo por el taekwondo. Y estamos acá presentes, primero, para organizar este evento tan importante que son las graduaciones, una masterclass para todos los alumnos de Carlos Paz, agradecer a los hermanos Juárez, que son los que están trabajando por este taekwondo aquí en Villa Carlos Paz, y seguro para confirmar también que en el 2023 la FAT se compromete en organizar el campeonato argentino, acá en Carlos Paz, nosotros tenemos el campeonato argentino que lo hemos organizado recientemente en San Miguel de Tucumán, con más de 1.200 competidores, esto significa Carlos Paz, venir a Carlos Paz, por lo menos 2.000 competidores, porque Tucumán no es turístico, Carlos Paz es hermoso, es precioso, es maravilloso, y yo creo que toda la Argentina va a venir a Carlos Paz, así que por eso estamos acá también para promocionar ese evento. Muy bien. Joana, bueno, ¿qué dato que tiró el señor Gran Master? La verdad que sí, una primicia que, bueno, que estábamos esperando, que ya veníamos planificando hace varios años, el trabajo sostenido que venimos haciendo por la discusión y crecimiento del taekwondo oficial en la ciudad, así que, bueno, más que contentos que Carlos Paz sea la sede, de lo más importante que tiene el taekwondo a nivel nacional, que es el campeonato nacional, donde también hemos, bueno, traído varios podios nosotros para la ciudad, así que seguramente va a ser más que exitoso, y con el apoyo, sin dudas, del señor Gran Master y de la Federación, esto va a ser un éxito total. Otra de las novedades tiene que ver con el Mundial de TUL. ¿Virtual vas a estar presente? Voy a estar participando, sí, del Mundial, representando a la ciudad de Carlos Paz, vamos a tratar de quedar posicionados entre los mejores del mundo, pero desde ya agradecidos por todo lo que significa siempre el apoyo del MUNI, el apoyo de la Federación, creo que sería imposible el trabajo que estamos haciendo sin tener el respaldo de, bueno, de todas las organizaciones oficiales y de lo que significa el taekwondo en la ciudad, y lo que es hoy, que nos convierte en la organización más elegida, no solo por la gente, sino también más reconocida por los medios y demás, y creo que eso, más allá de los campeonatos y demás, donde podamos estar participando, lo más importante es el trabajo que hacemos a nivel social en la ciudad. ¿Expectativas grandes para lo que viene? La invitación especial que la gente se llegue, se acerque y vea esta Masterclass mañana en Sol y Río. Así es, por supuesto, bueno, agradecidos a todos ustedes por siempre estar cubriendo nuestros eventos. La verdad que súper contentos de este evento histórico, es la primera vez que el Senior Grand Master visita nuestra ciudad para dar este tipo de capacitación y esta clase de graduación. Así que súper expectantes, más de 100 alumnos va a haber, los invitamos a todo el polideportivo. Agradecido al municipio por todo el apoyo que nos está dando, agradecido a la gente del Centro Vecinal Santa Rita, sí a su presidente Juan Anselma por el apoyo. Así que bueno, súper contentos y agradecidos de todo este evento histérico y esta visita histórica del maestro acá en la ciudad. Muy bien, mañana entonces. En el poli de Sol y Río, por eso también el agradecimiento por parte de los chicos de la Escuela Bazán, Tau Kondo, a la municipalidad. Bien. Que les den ese espacio. Perfecto. Hacemos una nueva pausa, ¿le parece? Y después seguimos con más Carlos Paz al día. Vamos a comer pan dulce. Gracias. 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 Gracias.